¿Qué es el Mercurio? Hay asteroides, sí, pero está uno aquí y el otro hasta aquí, no sabe dónde. La imagen, por cierto, antes de los huertos espaciales era que se conocían lo que se llamaba el cinturón de asteroides. Luego, así lo ponen en algunas películas de ciencia ficción, se iba la nave al espacio, iba a salir, iba Marte, iba más allá de Marte. Entonces iba a tener que atravesar el cinturón de asteroides y luego salía la nave espacial ahí esquivando los asteroides, como Han Solo y Chewbacca y la primera de la Guerra de las Galaxias. Y no sé cuántas otras películas se han hecho en esa naturaleza. De hecho, cuando se lanzaron las primeras naves espaciales más allá de Marte, efectivamente, a estudiar Júpiter primero y luego Saturno, que las primeras fueron las naves Pionero, Pionero 10 y 11, los administradores de la NASA y algunos de los compañeros científicos estaban muy preocupados de que las naves no pasaran el cinturón de asteroides. Cuando pasaron y mandaron tantos de ver eso, se dieron cuenta que ni por casualidad ni por casualidad se encontraron ni media asteroides. Sin embargo, desafortunadamente, como ha demostrado las fotografías que tenemos de la Luna, incluso de no fotografías, si vemos a la Luna casi a simple vista, o con unos binoculares, o mejor con un telescopio, vemos que está llena de hoyos, no porque sea de queso, como nos decían cuando éramos niños, no, porque muchos objetos como asteroides han colisionado a lo largo de la historia del sistema solar con los diferentes cuerpos más grandes del sistema solar después del Sol, que son los planetas. Y entonces, cuando chocan, dejan ahí la marca. ¿Cuándo fue la última marca que tuvieron? Regresaban con marcas, ¿no? Decían, no, este otro no se fue limpio, lo embarré de sangre. Bueno, entonces, en la Tierra es difícil encontrar esas marcas porque la erosión las borra. Y además, a diferencia, hay algo común entre estos cuatro primeros planetas del sistema solar. ¿Cuál es la semejanza más común? Los cuatro son sólidos. Digo, me cae que es sólido la Tierra. La Luna es sólida, Venus es sólido, Mercurio es sólido, Marte es sólido, pero en la Tierra hay otra forma de materia que no hemos encontrado hasta el momento de manera clara en los otros tres planetas cercanos al Sol. Líquido. Hay datos que sugieren que en Marte hay algunos líquidos, probablemente agua. No está confirmado. Lo problema es que hay muchos datos contradictorios. Algunos dicen que sí, que algunos datos sugieren que sí, otros que quieren que no. Y en Venus se ha observado que en las fotografías que hay y en las imágenes generadas por radar, se ha observado que algunas rocas parecen, tienen forma como la Tierra tiene esa roca sólida llamada lava solidificada. La lava, ¿qué es? La lava, ¿qué es? La lava formalmente es un líquido, o un semilíquido, el cual sale de los volcanes, que mientras está dentro del volcán, mencionamos en alguna ocasión, se llama magma. Bueno, el magma es un semilíquido, o un semisolíodo. No es un sólido, no sólido. Cuando, nada más que si medimos la temperatura está muy caliente. Cuando está más fría, a 25 grados centígrados, como estamos acostumbrados, tenemos que acostumbrar las temperaturas más altas hasta adelante, sin embargo se pone sólido. Bueno, Venus ha observado material similar. Lo que sugiere que por lo menos en algún momento ha habido roca licuada. Roca que por cambio es en temperatura, se hizo semilíquida, magma o lava. Pero formalmente el planeta es sólido. Cierto, en la Tierra hay líquido, al menos agua, y hay otro líquido. Pero además también hay otra cosa que sentimos aquí. Gases. Aire, gases. Los cuales también los hay en... Bueno, ahí está una muestra del agua en la Tierra. Líquido y sólido. Marte, esta es una imagen de Marte. Esto es sólido. Y eso es un sólido suspendido como cuando era la Piazí. O sea, son sólidos suspendidos en una columna de aire. Quiere decir que hay atmósfera, hay gases. Marte tiene atmósfera. Mucho más ligeras, más o menos como el 10% de la atmósfera de la Tierra. Y Venus también es sólido. Y también hay gases en la atmósfera. De hecho, es mucho más concentrada la atmósfera de Venus que la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra, ¿qué tanto gas hay en la atmósfera de la Tierra? Ahora, pues, podemos medir la cantidad de gas que hay en un algo, por ejemplo, en este globo. ¿De qué manera podemos medir la cantidad de gas que hay aquí? Ahí diríamos con el volumen. Pero, voy a poner más aire, más gas a este globo. ¿Qué notamos, inmediatamente, cuando ejercemos fuerza sobre ambos globos? Que hay una mayor fuerza opuesta, después de la primera ley de Newton, a toda, no, la tercera. A toda fuerza que se ejerce hay una fuerza opuesta en sentido contrario, de la misma magnitud. Es decir, cuando yo ejerzo una fuerza aquí, se ejerce una fuerza igual desde adentro del globo hacia mi negro. Pero la fuerza que siento es menor que cuando intento aplicar la misma fuerza en este globo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La cantidad de gas. Entonces, la cantidad de gas es proporcional a la cantidad de materia, que a su vez es proporcional a la presión o fuerza sobre área que ejerce el gas dentro de un recipiente. Entonces, la forma en la que en física se miden los gases de manera ya formal, no es inicialmente por su volumen, ni por su cantidad de partículas, sino por la presión. La unidad fundamental con la que medimos la cantidad de gases, entonces no es la cantidad M de materia, no son granos. No usamos los kilogramos para medir inicialmente la cantidad de gases, sino que usamos la presión que ese gas ejerce en el sistema. Y la medimos en unidades de presión, después sea en atmósferas o en unidades de fuerza entre área. ¿Cuáles serían las unidades de fuerza entre área? ¿Cuál es la unidad de fuerza? Newton. Y el área, metro cuadrado. O dinas sobre centímetro cuadrado, si estamos en CGS. ¿Correcto? Entonces, hay un globo con poco gas, o con mucho gas, mucha presión, un globo con poco gas, poca presión. ¿Bien? Lo que observamos en la atmósfera de Venus es que su atmósfera, o la atmósfera de la Tierra, tiene lo que llamamos un valor de uno. ¿Cuánto es una atmósfera? Pues el peso que sientes arriba. ¿Cuál es el peso que sientes en la Tierra? Pues no, lo siento. Bueno, eso es una atmósfera. ¿Quieren saber cuánto son dos atmósferas? ¿Cómo se sienten dos atmósferas? ¿O al menos media atmósfera más? ¿Alguno de ustedes le gusta nadar? ¿Le gusta hacer gusitos cuando va a la alberca? ¿Se han metido alguna fosa de clavados? Las fosas de clavados tienen, normalmente, por seguridad deben tener 5 metros de profundidad. En la zona más profunda. Alguien se tiene un poco menos, no son tan seguras, pero pueden evitarlas. Las fosas de clavados formales y profesionales tienen 5 metros de profundidad. La presión que uno siente de agua cuando está uno hasta abajo es casi media atmósfera. Adicional a la atmósfera de aire que tengo arriba. Entonces, para que tengan una idea de cuánto es media atmósfera más, métanse a una fosa de clavados. Hagan una apnea. Se avientan un clavado. Y como decimos en el juego aquel, un, dos, tres, por dos, mis compañeros, se regresan. Al menos que tengan entrenamiento para aguantar un poco más calma, para más arreglar. Y también depende de otra propiedad que vamos a traer en un momento, rápidamente. Entonces, la atmósfera de Venus, la cantidad de gases que hay en la atmósfera de Venus, ejerce una presión 90 veces mayor a la de la piedra. Es como estar a 900 metros de profundidad en el medio. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Esto, esto es, esto ahorita te voy a decir, ¿qué es? No, no, me tengo que restar otra imagen. Otra imagen. Planetas. Planetas. Estos son sólidos. En estos, ¿sabes? Parece que hay líquidos. En este hay líquido, en estos dos parece que hay líquidos. Hay gases en estos tres. En Mercurio no. En Mercurio no hay atmósfera, igual que en la luz. Es pura roca, pelona. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Formalmente no podríamos aterrizar en ellos. Porque son gasosos. Pero son muy grandes. Tienen mucho, mucho, mucho gas. Y ese gas es materia y obedece a la ley de gravitación de Newton. La ley de gravitación de Newton que dice que dos masas se atraen con una fuerza proporcionada por la hora de su distancia. Y no se me proporciona por la hora de su distancia. Si hay mucha materia, toda esa materia se atrae entre sí. Eso provoca, entonces, que este gas se mantenga junto en forma estrella. Junto por la fuerza de gravedad. De hecho, si fuera todavía más la cantidad de gas, unas cincuenta veces más la cantidad de gas que hay en Júpiter, entonces tendríamos otra estrella y estaríamos en un sistema binario, como en la película de Jack Juan, la película también a través de La Guerra de las Galaxias, donde vivía Luke Skywalker. ¿O tolín? ¿No era eso? Sí, pero tolín. Y que tenía dos soles. Curioso. En la película está ahí Luke, ahí cerca de la casa de sus tíos. Muy triste porque no lo dejan, dice. Ya está atardeciendo y ve ahí los dos soles. Y nada más se ve una sombra. Ahí está, ahí te puede llevar Lucas. ¿Qué sucede si los gases son compresibles, a diferencia de los líquidos y los óleos, pero cuando aumenta mucho la presión en las propiedades de la materia cándida? Y además depende de la presión externa, del entorno, vamos a decir. Por ejemplo, ustedes calentaron, ya han calentado agua. ¿Qué pasa cuando se calienta el agua? Si se calienta mucho, aumenta su temperatura, pues si se calienta mucho, llega un momento en el cual deja de ser líquido y se transforma en gas. Tenemos cambios de estado. Un sólido, como el agua sólida, cuando se calienta, se transforma en líquido. Si se calienta más, se transforma en gas. Mencionamos el caso de la sublimación, que es cuando un sólido se transforma en gas. Cuando un gas se calienta demasiado, se transforma en un plasma. O es por eso que digo, algunos físicos dicen que es un siguiente estado de la materia. Pero el problema es que cuando se transforma en plasma, su naturaleza intrínseca de la partícula cambia radicalmente. Ya no es el mismo átomo, como lo llaman los químicos, sino que ahora es un átomo con carga eléctrica, cosa que vamos a ver más adelante. Es un ion. Los plasmas son gasisionizados. Y no solamente puede suceder de esa manera. Cuando aumenta mucho la temperatura. Ustedes incluso vieron cómo cambia, cómo se evapora o emuye un gas, un líquido cuando se transforma en gas. Sino también cómo cambia el volumen que ocupa. Tomaron un poquito de agua, no solamente de un globo, y lo calentaron para que fuera rápido. Recuerden haber hecho otro sistema, pero para hacerlo rápido, porque te trabajaste un poco de tiempo en el agua, tal igual que ya me voy a ir por el tiempo de aquí de la casa. Lo decían uno a microondas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el agua? Cambió su estado físico de agregación y se transformó en gas. ¿Qué pasa con algunos sólidos? Bueno, todos los elementos químicos tienen sus... Es decir, la materia está en forma de algunos dos elementos químicos. Es la forma más simple que tiene la materia y que se distingue a una de otra. Ya saben cómo ponerse estudiante. Reencontré esa en Facebook. Alguien la puso en Facebook. La otra imagen que les quiero mostrar no es esa, sino que es esta. No lo hagan en casa. Metí un sólido en el horno de microondas. Un pedazo de aluminio. Y lo calenté. ¿En qué se transformó? En plasma. No en gas. Bueno, sí en gas, pero no en gas con todos sus componentes juntos, sino en un gas que perdió electrones en un gas ionizado. Por eso emitió luz. No lo hagan en casa porque se descompone el horno de microondas. Es un fenómeno que vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Finalmente, la forma en la que se encuentra la materia va a facilitar, si es sólida, líquida o gaseosa, va a facilitar otras transformaciones que van más allá de las transformaciones físicas. Algunas más que vamos a ver el próximo jueves para terminar ya el tema de la termodinámica. ¿Cuáles son esos cambios? Cuando se combinan materiales preferentemente en estado de regación de gas, es más fácil que sufran transformaciones químicas. Así, metí el aluminio al microondas y se transformó en plasma. Cuando algunos gases de elementos químicos o de compuestos químicos particulares se mezclan en forma gaseosa, se transforman entre ellos más fácilmente que si lo hicieran en estado líquido o en estado sólido. Y eso facilita, a eso facilito de acuerdo con los modelos que se desarrollaron en los 50's con base en hipótesis planteadas a principios del siglo pasado por Alexander Opari soviético y Haldane, el profesor Haldane británico, que sugerían que mezclas de gases fueron los que dieron origen a los primeros compuestos de naturaleza biológica sin que hubiera antes seres vivos. Con los cuales luego los seres vivos a partir de las fuerzas con las que se unen esos nuevos compuestos dieron lugar a los primeros cosas parecidas a la vida. Y pues de ahí venimos todos de una de un rico caso de un caso rico producto de la reacción de gases que al transformarse tanto quínicamente como físicamente condensándose dieron lugar como uno de los modelos que por ahí ha sido verificado y mejorado que supieron que fueron los lugares y la forma en la cual se construyó la vida al menos en la tierra. Y lo que les mostré en la otra imagen ya para cerrar aquí fue eso que ven ahí es un lugar donde probablemente pudiera haber formas de vida en el marco porque hemos encontrado si esta fotografía que tomó la nave Huygens construida por la Argentina Espacial Europea enviada junto con la sonda Cassini que emitió Saturno la sonda Huygens descendió sobre el satélite Titán de Saturno esta es la superficie de Titán este es blanco y negro esto con un citro de color es el color con el que veríamos la superficie de Titán es sólida pero estos sólidos son hidrocarburos y también encontramos ya está verificado hay grandes lagos de hidrocarburos en Titán las mismas mezclas que probablemente existieron en la tierra hace 3.500 4.000 millones de años posiblemente por la forma de regación de la materia dependiendo de las propiedades de esas cantidades que estamos manejando también de presión de temperatura existe la posibilidad de que pudiera haber al menos moléculas biológicas de origen abiótico si no es que formas de vida muy simples en Titán y en otros satélites por ejemplo de podemos seguir discutiendo y especulando no no fantaseando especulando sobre estos temas si conocemos un poco más de los temas físicos que estamos viendo nos vemos a jueves un poco más de los temas que estamos viendo en el momento que estamos viendo en el momento de la vida que estamos viendo en el momento de la vida